Muchas gracias por el recordatorio. Sí, lo que pasa es que, ya tengo que hacerle un hincapié, es como un comentario, bueno, retomando eso último. Ya, vamos a retomar lo último que vimos entonces. El teorema fundamental de la aritmética, que se abrevia así en este contexto, TFA, teorema fundamental de la aritmética, le recuerdo decía lo siguiente, que era que todo número natural, ¿cierto? Natural o entero, más bien, para todo entero, siempre se puede descomponer en su factorización prima. Existe una pila de números primos y una pila de potencias de esos primos, de modo que, claro, yo puedo descomponer cualquier entero así. Y estos primos son únicos excepto de la ordenación, ¿no? Ya, entonces lo último que vimos, sí, es que esta versión, como usted la tiene escrita así, como la vimos ese día, ya, bueno, insisto, para todo n existen primos, y existen exponentes, etcétera, tal que hacen esto. Esta versión del teorema fundamental de la aritmética, que es la que uno ve, esta es la versión clásica del teorema fundamental. Ya, después se ve una versión que es más moderna, que sobre todo al profesor Luis le interesa, porque se ocupa en otros contextos. Y esa versión más moderna del teorema fundamental, que es la misma, el mismo teorema, pero está escrito de otra manera, ese teorema se reescribe de acuerdo a una cosa que se llamaba el orden, el orden de un número de acuerdo a un primo, que era como la potencia mayor que divide a ese número x, de modo que yo le elevo el p elevado a ese número y ese número divide a x. La potencia mayor tal que, digamos, n, tal que p elevado a n divide a x. Ya, lo que pasa es que con ese objeto, que a mí particularmente no voy a entrar tanto en detalle con esto, pero se lo muestro porque esto sirve para reescribir el teorema fundamental en una versión más moderna. ¿De qué manera esto se reescribe así? n es la productoria de todos los primos que dividen a n, ¿cierto? ¿Y qué es lo que multiplico? Bueno, los primos elevados a su orden. Esa, esa formulita es la misma que está arriba, es la misma, pero está escrita como en otro lenguaje. ¿Se da cuenta? Ocupa otros símbolos. Esta escritura así es una versión más moderna que se empezó a ocupar en el siglo XX. Quizá en el XIX, pero sobre todo en el XX. Mientras que la otra edad, el fundamental de la aritmética, es un teorema súper, súper antiguo. Muy, muy antiguo. Yo no sé ni siquiera qué fecha tendrá ese teorema. ¿Por qué? Porque, bueno, insisto, este objeto, el orden, se ocupa para algo, unas construcciones más modernas. Que a lo mejor las vamos a comentar, que se lo había comentado. Le hice un pequeño paréntesis de unas cosas que se llaman números pedádicos, pero quizás lo vamos a ver más adelante con más tiempo. Ya, bueno, ese es el comentario, entonces esto fue lo último que vimos en la B anterior. Ya, entonces, todo entero se descompone como factorización prima. No sé, un ejercicio, por ejemplo. Algo va a partir. Ejercicio, le puse ejemplo, en verdad ejercicio. Demuestre que, algo muy simple, para todo entero, existe un primo que lo divide. Todo entero se puede dividir por lo menos con un primo. Eso es lo que dice esta cosa. Disculpe, excepto el 1. El 1 no se puede dividir con ningún primo. Y el menos 1 tampoco. Todo número es divisible por un primo, excepto el 1 y el menos 1. Porque esos números son especiales. ¿Cómo se demuestra esto? Vamos a partir con esto, lo es lo que se doy. ¿Cómo demuestro esto? A ver... ¿Cómo demuestro esto? ¿No? ¿Alguna idea? Nadie se le ocurre. Todo número entero, por lo menos se puede dividir por un primo. Lo que se le ocurra, ¿cómo podemos demostrar esto? A ver... Ideas. ¿Cualquier cosa sirve? No, no pasa nada. Ya. Vale, yo le voy a decir. Vale, esto es inmediato del teorema fundamental. Inmediato. Totalmente inmediato. Completamente inmediato. Porque en el teorema fundamental se descompone en su factorización prima. Entonces... Desde el teorema fundamental existe por lo menos algún primo en esa lista de primos que divide al número. Si el propio n ya es un número. Si el propio n ya es primo, por ejemplo, bueno, el mismo se divide a sí mismo. O si es una potencia de un primo, no sé, el número por ejemplo, n igual a 5 elevado a 7, no a 8. Una potencia de un primo, eso es una potencia de un primo. Este numerito solo tiene un primo en su factorización prima, que es el propio 5. Esa es, de hecho, la factorización prima del número. Entonces, claro, se cumple igual para este tipo de casos. En otros casos más generales, derechamente, el teorema es fundamental. Ya. Lo otro que quiero hacerle un comentario, una observación chiquitita, entonces. Bueno, esto es inmediato, entonces. Del TFA. Quiero hacerle un comentario chiquitito también. Que yo no sé si... Si han visto algo que es... Unas cosas que se llaman anillos. ¿Conocen los anillos? ¿Conocen los anillos? ¿Sí? Eso lo ven en estructura 1 o 2. 2, yo creo. No sé, en verdad, cómo estará la malla ahora. 2, ya. Porque la estructura 1 ven grupos, ¿o no? No, cacho, como es la malla actual de matemática ahí. Pero me imagino que la estructura 1 es grupo y el 2 es anillo. Así como que me imagino eso y después un poquito de cuerpos también. Ya, lo que pasa es que... Como usted sabe, Z es un anillo. Z es un anillo. Los enteros hacen un anillo. ¿Qué significa eso? Que es un conjunto de dos operaciones, suma y multiplicación, la cual cumple un montón de propiedades, ¿no? Que es un grupo conmutativo con la suma y que con la multiplicación cumple una serie de axiomas, ¿cierto? Que son varios, excepto no tienen por qué tener inversos multiplicativos, ¿no? Los enteros no se pueden dividir necesariamente. Pero eso no importa en realidad porque igual me hacen una estructura súper rica. ¿Ya? Los enteros sí tienen una estructura algebraica súper rica. De hartas cosas, incluso más que un anillo. Esto es una cosa un poco más específica que se ve después. En fin, estos conjuntos, los anillos, todos los anillos, comentario de estructura algebraica. Los anillos, Z es un anillo, pero los anillos en general tienen unas cosas que se llaman unidades. ¿Ya? Que no sé si usted sabe qué es una unidad en un anillo, ¿vale? Esto es un comentario un poquito aparte, pero igual es anexo. Una unidad en un anillo son los elementos que se pueden invertir. De acuerdo a la multiplicación del anillo, ¿vale? No sé, por ejemplo, en las matrices. Las matrices, me imagino que ya han estudiado en algún momento matrices. Las matrices hacen un anillo. Las matrices no necesariamente se pueden invertir, ¿no? De hecho, ahí tiene que ver con el determinante de la matriz, pero bueno, es otro tema. No todas las matrices tienen un inverso. No necesariamente tienen que tenerlo. Las que sí se pueden invertir se llaman unidades. Unidades de matrices. O matrices unidades. ¿Ya? Son las que sí se pueden invertir. En zeta, este es un anillo. ¿Qué elementos se pueden invertir? ¿Cuáles son los elementos que se pueden invertir multiplicativamente? Los que sí se pueden invertir son dos nomás. Que están justamente marcados aquí. El 1 y el menos 1. Estas son las unidades de zeta. Son precisamente los únicos números que tienen un inverso multiplicativo. En zeta. Por eso esos numeritos, generalmente uno los saca de los teoremas. Como usted puede ver aquí. En el teorema fundamental de la aritmética, el 1 y el menos 1 se sacaron. ¿Ya? Porque el 1 y el menos 1 no se descomponen en factorización prima, de hecho. Esos numeritos que son invertibles son como especiales. Que se llaman unidades. Todos los demás números enteros se pueden factorizar en factores primos. Excepto el 1 y el menos 1. Bien. Eso era un comentario aparte. Continuamos entonces. Hay una cosa que tengo que comentarles. Pero esto es como... También es... Sí, es como una cosa un poco anexa. Una cosa un poco anexa que se llama la criba de Eratóstenes. ¿Conocen este objeto o no? La criba de Eratóstenes. ¿Lo han escuchado esto? ¿No lo habían escuchado nunca? ¿Habían escuchado Eratóstenes? ¿Ese nombre, slash, apellido? ¿Menos no? Nunca había escuchado Eratóstenes. Bueno, Eratóstenes... Eratóstenes fue un matemático griego también. De la antigua... De la antigua Grecia. Es como del siglo... Tres antes de Cristo. Una cosa así. Tres, dos antes de Cristo. Bueno. De esos matemáticos... No es contemporáneo. No sé si se sabe la fecha o algo así. Pero por ejemplo, Pitágora y Euclides son como 300 años más antiguos que Eratóstenes. Ya, en fin. Este es matemático... Que hizo varias cosas, pero... Ahora le voy a comentar solamente este objeto que se llama la criba de Eratóstenes. Que es una cuadrícula para... Estudiar los números primos. Una cosa súper inteligente, de hecho. Mire, se lo voy a mostrar. Lo que tú haces es como un proceso algorítmico. Que de hecho le sirve a los computadores actuales. Es hacer lo siguiente. Tú escribes los números. Un, dos, tres... Tú vamos a escribir hasta una cierta cantidad de números hasta que se me canse la mano. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis... Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, ya, etc. Ahí me canse. Ya. Lo que dice la criba de Eratóstenes es que... Bueno, el número uno lo vamos a sacar. Porque el uno es una unidad, como le acabo de decir. Y no nos va a interesar para lo que queremos hacer. Entonces vamos a comenzar desde el dos. Lo que dice la criba de Eratóstenes es un proceso para encontrar números primos. Es casi... Esto de hecho es casi como un juego. Pero es un algoritmo, más bien. Entonces consiste en lo siguiente. Tú empiezas por el primer número. En este caso es el dos. Lo vamos a marcar en un circulito. ¿Ya? Ese lo vamos a dejar marcado en un circulito. Y vamos a tachar todos los múltiplos del dos. ¿Vale? Voy saltándome de dos en dos. De dos en dos. El dos sí lo considero. Después del siguiente sería el cuatro. De dos en dos los voy tachando. Todos esos números que voy tachando son números que después voy a cachar que no son primos. ¿Vale? Y así, bueno, la tabla la hice hasta ahí, pero habría que seguir más para abajo. Me muevo para el siguiente dígito, que no está tachado. Sería el tres. ¿Vale? El tres. El tres lo voy a encerrar en un circulito y voy a entonces tachar de tres en tres. Ya los que vienen después, que son los múltiplos de tres. Entonces ya está tachado el seis. Voy a tachar el nueve. El doce está tachado. El quince. El dieciocho. El veintiuno. Etcétera. Me muevo hacia la derecha. Me quedo con el cinco. El cinco. Tacho cuáles son. De cinco en cinco voy contando, ¿no? El diez está tachado. El quince está tachado. El veinte. Después tendría que tachar acá el veinticinco, ¿no? Que viene aquí a continuación. Lo voy a tachar. Etcétera. ¿No? Después viene el siete. Tacho los múltiplos de siete. Que son el catorce. El veintiuno. Que está tachado. Luego viene el once. Que ya está tachado el veintidós. Tacho el trece. El diecisiete. El diecinueve. Y el veintitrés. Lo encierro en un circulito. Esos justamente los que sobreviven y que están encerrados en círculos son los números primos. ¿Ya? Entonces este, insisto, es como una manera así como súper arcaica, pero que igual se ocupa hoy. Para encontrar números primos. Y lo que pasa es que los números primos, como yo se lo había comentado hace un tiempo atrás. En el caso cuando son números gigantes es súper difícil encontrarlos. Ya, no es fácil. En el caso cuando uno ve numeritos así que son chiquititos. Es como más fácil cachar qué número es primo. No. De hecho hay como listas en internet. Tú puedes buscar así. Números primos hasta el número, qué sé yo. Mil. Y va a salir así. Una lista de puros primos. Números primos hasta el número un millón. Y va a salir así una lista gigante. Ya están súper catalogados y súper enlistados. Ya, pero si tú buscas números primos hasta el... Cien mil trillones de millones de billones. No es tan fácil saber cuáles son primos y cuáles no. ¿Ya? Y si buscas mientras más grandes como la cota superior más difícil es. Entonces hay que pensar como ingeniosamente cómo encontrar números primos. Ese es un gran trabajo de hecho para la matemática. Pero bueno, en particular para este caso. Que es como para números más chiquititos y más amigables. Estaba la criba de la tosteles. Ya, que es como una de las primeras formas para encontrar números primos. Que esconde hartas cosas por detrás. Como la formulación de este algoritmo. Igual es súper interesante porque esconde algunas cosas. Bueno, eso. Tenía que mostrárselo. A ver. Ya, eso. No sé. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Tengo que mostrarle otra cosa ahora. ¿Qué otro tipo de aportación a esto era tosteles aquí en este cuento de los números primos? En este contexto, la verdad es que en este contexto yo no lo sé, pero la tosteles tiene... Bueno, lo que pasa es que en esos tiempos, como ustedes saben, los griegos, el conocimiento era unificado. Es muy distinto a lo que pasa hoy en día. Me imagino que eso lo saben, pero se lo comento. Porque en ese momento como que todas las doctrinas y las ciencias eran como una sola, ¿no es cierto? O estaban como muy poco fragmentadas. Es decir que un matemático, como fue Pitágoras, por ejemplo, era al mismo tiempo filósofo, era al mismo tiempo como tenía, no sé, religioso, ¿cierto? Era todo junto, ¿no? Lo que era la filosofía, lo que era la espiritualidad, lo que era la matemática, lo que era ser como un escriba, era todo junto, todo parte de eso. También eran astrónomos, ¿no es cierto? También tenían un poco... Arquímedes, por ejemplo, también era físico. Etcétera. Entonces, estos matemáticos no solamente eran matemáticos, no tenían como aportes como en muchas cosas porque el conocimiento era unificado. Era tostenes, entonces tiene algunos aportes que yo no sé más en teoría de números, pero también era astrónomo, por ejemplo. Ocupaban precisamente los conocimientos que aprendían de matemáticas para lo que veían del mundo natural. Como dice, sí, pues también cargos políticos, ¿sí? Algunos sí, pues. No necesariamente, pero algunos sí. Ya, bueno, lo que tengo que mostrarles es ahora un teorema de Euclides. Famoso e importante teorema de Euclides. Euclides, uno de los tantos que hizo. Teorema de Euclides. Un teorema súper, súper, súper importante. Dice, los números primos son infinitos. Hay infinitos números primos. Este teorema, bueno, es de Euclides, es una cosa súper, súper antigua, súper antigua. Ya se sabía que hay infinitos números primos. Vamos a ver la demostración de este hecho. ¿Cómo cree usted que se demuestra algo así? ¿Cómo podríamos demostrar este hecho? A ver. Diciendo que son finitos. Sí, pues, justamente. Justamente, pues. Hay que argumentar, suponer por contradicción que son finitos y ver qué pasa. Ese es el mismo argumento que ocupó Euclides hace dos mil años atrás. Más de dos mil años. Bueno, voy a suponer que son finitos. ¿Qué va a pasar si son finitos? Veamos eso. Supongamos, entonces, por contradicción. Supongamos, por contradicción, que son finitos. ¿Ya? Si son finitos, yo los puedo enlistar. ¿Vale? Entonces, los voy a enlistar. Digamos que hay n números primos. No sé cuánto es ese n, pero es finito. Entonces, tengo un p sub 1, primer primo, segundo primo, tercer primo, etc. Hasta un primo n-ésimo. Ahí tengo mis n números primos que son finitos. Ya. ¿Qué hago ahora? A ver. Tengo n números primos. Ahí están todos. Estoy suponiendo que no hay ninguno más. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué se le ocurre? A ver. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Tendrá algo que ver con el teorema fundamental o no? Quizás no. Piénselo. Por el teorema debería existir algún término que sea igual a la multiplicación de estos otros, ¿no? A la multiplicación. A ver. No sé bien qué me quieres decir. Pero sí. O sea, yo puedo construir, por ejemplo, este número n. Lo puedo construir tomando la multiplicación de todos estos primos. Por ejemplo. ¿Claro? Claro. Después existiría otro término que viene a ser la multiplicación de n por todos otros. Y así sucesivamente y daríamos cuenta que no son infinitos. ¿O no? No, no, eso no causa contradicción porque este numerito n no es primo, por definición, ¿no? Porque lo estoy escribiendo como producto de otras cosas. Vale, vale, vale. Como existen infinitos números naturales, hay un número que se escribe como pn más 1. Por algo. Ya. Ya, sí, interesante. Sí, o sea, mire, es una cosa súper extraña. Pero me imagino que... O sea, me imagino que se le habrá ocurrido. Si no, no sé si estaríamos pensando lo mismo. Pero mire. Como bien dicen acá. Claro, la cantidad de números son infinitos, pues. Si fuesen finitos primos e infinitos números, sería algo súper extraño. ¿Cierto? Porque por el teorema fundamental, es como que yo podría tomar cualquier número por infinitos que sean y descomponer los factores primos. Pero esos primos son finitos, entonces como que los infinitos tendrían como factores súper repetidos. ¿Se da cuenta? Como que eso sería muy raro. Y quiero hacerle como... A ver. Voy a anotar lo que quiero decir. Como que, claro. Los naturales, por ejemplo, son infinitos. Pensemos solamente en el caso de los números positivos, para abreviar el argumento. Estos son infinitos. Pero estos primos son finitos. Entonces, en el caso del teorema fundamental, esto es lo que estoy pensando, que no sé si se lo está creando usted. Pero en el caso del teorema fundamental, es como que yo podría tener, no sé, un número gigantesco, enorme, así como... Estoy tirando un ejemplo. Este número... Y este número en su factorización prima, no puede tener primos demasiado grandes, porque ya son finitos. ¿Se da cuenta? Eso sería muy extraño. Ya, pero quiero hacerle una pequeña observación igual, que quizá le sirve como para enriquecer lo que quiero decir. Si tú tomas este número, no sé, el 21, un número bien chiquitito, este numerito en la factorización prima tiene al 7 y tiene al 3. Claramente, porque 21 es 7 por 3. Ya, pero si me muevo del 21, me muevo un palito más, hasta el 22, la factorización prima cambia por completo. ¿Se da cuenta? Estas factorizaciones primas, que tengo el 7 y el 3, el 11 y el 2 no tienen nada que ver entre ellas. ¿Sí? No se relacionan en absoluto, a pesar de que los dos números iniciales solo difieren en uno. Eso es una cosa súper extraña también. ¿Vale? Yo puedo tener entonces números que estén muy pegados entre ellos, pero su factorización prima puede ser algo totalmente diferente. Como en este caso. ¿Vale? Eso, también tenía que hacerle esa observación porque es interesante para enriquecer este argumento. Entonces, vuelvo, lo que quería decir es, si yo tengo infinitos números, pero tengo una cantidad súper acotada de primos, entonces, ¿cómo puedo descomponer los infinitos en una cantidad finita de primos? Eso sería súper extraño. Eso no es una contradicción, solo es algo raro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos argumentar realmente esto? Es como tiene que ver más o menos con lo que estaban diciendo ustedes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, este es el argumento de Euclides, es tomar estos n primos y multiplicarlos entre sí. ¿Ya? Como dijo Luis. Pero, vamos a hacer un pequeño truco, que es tomar esta cosa y sumarle uno después. Es multiplicar todos los primos y después sumarle uno. Eso me da un número nuevo. Y ese número nuevo, ¿qué peculiaridad tiene este número nuevo? A ver... Este numerito de acá, ¿tendrá alguna peculiaridad en especial? Yo creo que sí. Pero en una instancia, en primer lugar, primer lugar, ¿este número es primo o es compuesto? Súper sencilla la pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Será un número primo o será compuesto? Compuesto. Si es compuesto, tengo que lograr descomponerlo en dos, ¿no? Descomponerlo en otros dos factores. Y si es primo, tengo que lograr, bueno, argumentar por qué es primo, ¿no? Que no se puede dividir por ningún otro. ¿Por qué tiene resto? ¿Qué significa ese resto? Es que yo pensaba que era primo, o pienso que es primo porque tenía un resto, que vendría siendo el uno. Ya, perfecto. Claro, tiene que ver con eso, precisamente. Sí, por eso uno toma la cantidad de primos y le sumas uno, porque ese más uno es como justamente el argumento de la demostración. Ese más uno como que destruye todo lo demás. Lo que pasa es que, mire, este es el argumento de Euclides. Entonces, tomáis la lista de primos, construyes este N, definido así, y después se demuestra que este N es primo. Y lo que pasa es que si este N es primo, no puede ser ninguno de los primos anteriores. Pero eso es contradicción porque ahí ya estaban enlistados todos los primos. Yo encontré uno nuevo. Eso es imposible. Entonces hay que argumentar por qué este número efectivamente es primo, no puede ser un compuesto. ¿Se entiende? Esa es la lógica del argumento, ¿vale? Hay que entonces ver por qué esto es un número primo. ¿Por qué esto sería un número primo? Y es por lo que dice el compañero, porque, claro, este más uno hace que, si yo lo divido por cualquier cosa, me va a dar un resto. Entonces, básicamente, eso significa que no es divisible por nadie. Ya. ¿Cómo argumentamos eso así como formalmente? A ver, dígame. Escribamos lo bonito, escribamos lo formal. ¿Cómo sería esto? A ver. Pero eso no se cumple con todos los primos. No entiendo la pregunta. Me lo puede... No sé qué me quieres decir. Lo que pasa es que estaba pensando en que si multiplico dos primos y le sumo uno, igual me queda divisible por otra cosa. Entonces, ¿se cumple como formalmente? ¿O se tendría que cumplir para todos? Por ejemplo, yo multiplico cinco por once y más uno, me da un número par. Cinco por once más uno. ¿Cuánto es esto? Cincuenta y seis. Ya. Está bien. ¿Cuál es la factorización prima del cincuenta y seis? A ver, dígame. Cincuenta y seis es... Siete por ocho, ¿no? La tabla del siete siempre es la más difícil. Siete por ocho es cincuenta y seis, ¿cierto? A ver. Sí, está bien. Ya, claro, la descomposición prima del cincuenta y seis es dos y siete, ¿no? Tiene al dos y tiene al siete, correcto. Está muy bien. Lo que estamos haciendo acá en el argumento de Euclides es decir, voy a tomar todos los primos que existen. ¿Cachai que tú partiste con el cinco y el once, pero encontraste otros dos primos que son el dos y el siete? Entonces la lista original con la que partiste no tenía todos los primos. Encontraste otros dos nuevos. Eso sería una contradicción porque estamos partiendo de la suposición que los enlisté a todos. ¿Cachai? Ya. Estoy suponiendo entonces que esta lista de los P sub n los tiene a todos. Todos los primos posibles están ahí. Ya. Ya, entonces, si tengo a todos los primos posibles, construyo este número nuevo, ¿vale? Hay que argumentar que este número nuevo es primo. Ya. ¿Qué pasaría entonces si fuese compuesto, por ejemplo? Si fuese compuesto, vamos a hacer contradicción dentro de esto. Si fuese compuesto, entonces puedo ocupar el teorema fundamental de la aritmética. O en realidad no necesito que sea compuesto. Ocupo el teorema fundamental de la aritmética. Para este numerito. ¿Ya? Para el teorema fundamental de la aritmética, entonces, para este número, de acuerdo a lo que vimos recién, por lo menos existe algún primo que lo divide. Por lo menos tiene un primo divisor. Ahí no necesita ser primo ni compuesto. Por lo menos tiene algún primo que lo divide. ¿Ya? Por lo que acabamos de demostrar hace un ratito. Todos los números, por lo menos, tienen al menos un primo que lo divide. ¿Vale? Pero, todos los primos están enlistados aquí. Entonces, el primo que divida a este de aquí tiene que ser uno de estos. ¿Ya? Entonces, por lo visto anteriormente, esto se desprende inmediatamente del teorema fundamental de la aritmética, como hemos dicho. Pero, alguno de los p sub i tiene que dividir a n. Por lo menos, alguno de esos primos que están ahí. Ahí estoy ocupando n para dos cosas distintas. Me acabo de dar cuenta. Vamos a cambiarle el nombre, porque puse p sub n, y después puse n de nuevo. Vamos a llamarle otra conforme. Vamos a poner el q. Estoy usando la misma letra para dos cosas. No, entonces no. Le cambio el nombre. Ya. Entonces, alguno de estos p sub i tiene que dividir al otro. Tiene que dividir al otro. Ya. Necesariamente. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué esto no puede pasar? ¿Por qué q es primo? No. No. No, no es por eso. De hecho, o sea, vamos a demostrar que q es primo, ¿vale? En todo caso, aunque q fuese primo, eso tampoco es contradicción, porque, pucha, el 5 divide al 5. O sea, igual se puede dividir un número primo entre sí, ¿no? Ya, hay que ver entonces, ¿por qué esto sería imposible? Bueno, porque si tomo este p sub i que divide a q, esto significa, por definición, ¿no es cierto?, por definición, existe otro entero, llamémosle k, ¿no es cierto?, tal que, definición de divisibilidad, el q se escribe como p sub i por k. Pero esto, el q por definición es esto, p sub 1, p sub 2, hasta p sub n, más 1, sería p sub i por k. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo que voy a hacer entonces es factorizar, voy a tirar todos estos p sub 1, p sub n para el lado derecho. Permiso, voy a borrar entonces esto de aquí, para hacerme un poquito más de espacio. Voy a tomar esta ecuación y voy a despejar el 1, entonces me queda 1 igual a p sub i por k menos la multiplicación de los primos. ¿Y qué puedo hacer aquí? Factorizar por el p sub i, que está repetido en ambos lados, ¿no? Porque dentro de esta multiplicación, acá adentro, está el p sub i. Entonces puedo factorizar por el p sub i y me va a quedar esto. p sub i paréntesis, k menos p1, p2, etc. Y lo vamos a anotar así. Lo anotan así a veces. Ese gorrito p sub i significa que el p sub i no está ahí dentro. En esa multiplicación. Y esto es una contradicción. Porque estoy multiplicando dos números enteros y me da 1. Y los números no son 1 ni menos 1. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió el argumento? Tengo un primo multiplicado por otro y me da 1. Eso es imposible. ¿No? Ya, entonces, los primos son infinitos. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Profe, ¿podría volver a explicar las últimas dos líneas, por favor? Claro. Ya, mire, desde aquí. No voy a volver a explicarlo todo, mire. Estoy suponiendo que construí el número q, ¿ya? Entonces, por lo que vimos antes, el q se puede dividir por algún primo. Pero en esa lista estaban todos los primos. Entonces, algún p sub i tiene que dividir a q, ¿vale? Entonces, tengo esta ecuación. Pero q, por definición, era esto. Entonces, tengo esta ecuación. ¿Sí? Luego despejé el 1. Entonces, me quedo con esta ecuación. Sí, tengo esta ecuacióncita de acá que estoy marcando con rosa. Ya. Pero, lo que pasa es que en este factor, en toda esta multiplicación de primos, entre ellos está el p sub i, ¿cierto? Está en esa lista. Entonces, yo puedo factorizar aquí por el p sub i. Porque está dentro de estos multiplicandos. Ah, ya vale. Sí, sí. Entonces, factorizo. Claro, y esta escritura acá significa que estoy multiplicando todos, excepto el p sub i. Entonces, claro, me queda una multiplicación del primo por otra cosa. Pero eso ya es contradicción. Porque eso significa que el primo divide al 1. No, lo cual es súper imposible. Ya, vale, perfecto. Gracias. Más preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Quedó claro? Sí, no. Dígame nomás. Muy rebuscado. No, para nada. La verdad es que no. De hecho, este argumento se ocupa en más de un contexto. Pero bueno, está bien. Es algo que a mí me parece súper ingenioso de todas formas. Y es un argumento muy, muy antiguo. Milenario. Imagínese usted que es como el mismo razonamiento mental sirve dos mil años después. Es una cosa súper extraña también. Ya. Espérenme un poquito. ¿Cuánto nos queda? Bien. Ya, lo último que vamos a hacer hoy, porque ya no nos queda tanto de tiempo más. Espero que se haya entendido todo hasta el momento. Tenemos que hablar, por último, en la clase de hoy, del mínimo común múltiplo. Que es como el enemigo mortal, el archenemigo del máximo común divisor. ¿Sí? Como que siempre van de la mano esos dos. Si ya habíamos hablado del máximo común divisor, ahora nos toca hablar del mínimo común múltiplo. De hecho, a unos se les confunden. Igual a mí como que siempre me... Siempre he tenido estudiantes que me hablan de uno refiriéndose al otro. Pero... Bueno, espero que por favor no se confunda. ¿Sabe qué es el mínimo común múltiplo? De más que lo han escuchado. A ver, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? El número más pequeño es que es divisible por dos números. O más, claro, que se está multiplicando. Sí, 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 está bien. Está bien. Claro, por ejemplo, a ver. ¿Cuál sería? No sé, por ejemplo. Está bien en ese concepto. ¿Cuál sería el MCM? Lo voy a ver así, ¿ah? El MCM entre... No sé, por ejemplo, digamos usted. Entre el 5 y el 10. ¿Cuál sería? El mínimo común múltiplo. El 10. Vale, está bien. No sé, otro ejemplo un poquito más difícil. Entre el 6 y el 10. A ver. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? El 30, correcto. Sí, no sé si lo entienden. El mínimo común múltiplo, como dice el nombre, de nuevo, el nombre lo dice como el máximo común divisor. Es el múltiplo común más chico. Eso es. El múltiplo común más chico. Tú tomas dos números enteros. Entonces, A y B. Entonces, se define entonces el MCM entre A y B es el múltiplo más pequeño que es común. Común, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Común para A y B. Es el múltiplo más pequeño que es común para A y B. Eso se llama mínimo común común múltiplo. Se lo voy a anotar en términos formales ahora. Formalmente, lo voy a anotar con otro color. De manera formal, se escribe así. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Qué es lo que cumple el MCM? Cumple que el A es un número que divide al mínimo común múltiplo. El B también divide al mínimo común múltiplo. Y, segundo, si tengo otro numerito, llamémosle X. Es tal que A dividida a X y B dividida a X, entonces el mínimo común múltiplo divide a X. Esa es la definición formal. Ahí la tienen en color azul. Es parecido al máximo común divisor, pero es al revés. No sé si se da cuenta. Es muy similar, pero es al revés. Es parecido al máximo común divisor, pero es al revés. Como objeto, entonces. Como objeto, estas dos cosas, el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ambos como objeto hacen un diagrama de diamantes. Que aparece también en estructuras algebraicas, que es una cosa así. Tú tienes un número A, tienes un número B. El más chico de los más grandes. Ese sería el mínimo común múltiplo. El más chico de los más grandes. Es el más pequeño de los que están por encima de ambos números a la vez. Mientras que el máximo común divisor es el más grande de los más chicos. Es el mayor de todos los que están por debajo de A y B. Eso me hace un diagrama de diamante, como usted puede ver aquí. Insisto, el mínimo común está por encima de A y B. Pero es el más chico de esos que están por arriba. Y el máximo común divisor es el más grande de los que están por debajo. ¿Ya? Por eso se parecen tanto. De hecho, están muy relacionados entre ellos. Es decir, los vamos a ver. ¿En qué se relacionan formalmente con proposiciones? ¿Qué propiedades tienen en común estos dos objetos? ¿Qué propiedades tienen en común estos dos objetos? El mínimo común común múltiplo entre A y B se anota así. MSM o, derechamente, para abreviarlo, lo anotamos así. Con paréntesis cuadrado. Como si fuese un intervalo. Se anota así. Así se anota en general el mínimo común. Se anota con ese paréntesis cuadrado. O, derechamente, el mínimo común. Ya. Notación. vale, entonces acá tengo que darle así como unos ejemplos como que aparecen en la naturaleza del mínimo común múltiplo pero se lo voy a dar en forma como de de un problema dice lo siguiente, lo voy a copiar de hecho a ver, ejemplo entonces, ejemplo a ver si puedo resolver este ejemplo Pedro y Camilo compran en el mismo supermercado compran en el mismo supermercado pero Pedro va cada 20 días y Camilo cada 38 ¿cuándo volverán a encontrarse? esa es la pregunta esto es como problema típico así como del colegio la respuesta de esto está dada con el mínimo común múltiplo ¿cuándo será la respuesta aquí de esta pregunta? a ver, dígame ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿cuándo volverán a encontrarse? la respuesta aquí de esta pregunta? ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿cuándo volverán a encontrarse? ¿cuándo será la respuesta aquí? en el décimo encuentro ¿Qué? Ah, ya. Comprendo. A ver. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, se van a encontrar en 380 días, exactamente. Es como después de un año, ¿no? Sí, un año tiene 365. Sí. Correcto, claro, que es como la ida número 10 de Camilo. Está muy bien. Sí, eso es el mínimo común múltiplo, precisamente. Después se van a volver a seguir encontrando, si es que siguen con esta dinámica de vida, ¿no? Si es que fuese así como tan predecible la humanidad. Pero esta sería como la vez más próxima en la cual se van a volver a juntar, ¿no? Ya. Bueno, ese es un ejemplo del mínimo común. Múltiplo. Hay un ejemplo que no sé si lo conocerán. Hay un ejemplo que yo no lo conozco muy bien. Pero a lo mejor lo han escuchado, que hablan de unos insectos. Unos insectos que tienen... Un tipo de cigarra. Que tiene como su... ¿Cómo se llama esto? Como el periodo de fertilidad. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Un ciclo de vida, una cosa así. Bueno, tiene un ciclo de vida. Lo que pasa es que, claro, como usted debe saber, hay algunos insectos como que se esconden bajo tierra. Y después salen de nuevo, pero no en una cierta época del año. Como son, por ejemplo, la... Sí, las cigarras, de hecho, hacen eso. Hay un insecto que tiene como un periodo de vida que es de 17 años. No sé si han escuchado esa historia. Sí. Claro. Acá está. Se llama Magisicada Septendecim. Sí. Tiene como un ciclo de vida de 17 años. Claro, es precisamente... Esto es súper interesante. Porque es una cosa del mundo natural. Que se esconden de los depredadores y vuelven a salir a la superficie cada 17 años. Precisamente porque el 17 es un número primo. Entonces, si un depredador como que los busca en ese periodo en el cual están como bajo, por encima de la tierra, el depredador tiene que estar pendiente cada 17 años. Y si un depredador tiene otro ciclo, tiene su propio ciclo de fertilidad, entonces esos dos ciclos tienen que coincidir. Y el mínimo como múltiplo entre ellos dos te va a dar una cosa re grande en general, po. De un montón de años. Que no es como lo que alcanzan a vivir en general tanto tiempo. Es como una explicación matemática. Con lo cual se basa, claro, el mecanismo de defensa de estos insectos. Ya, bueno, en fin. Lo último, entonces, último, último, el mínimo como múltiplo ya. ¿Y qué tiene que saber usted? Bueno, cosas elementales. Elementales, como las cuales similares a las que vimos del máximo común divisor. Primero, por ejemplo, proposición, propiedad básica, fundamental. El MCM es único. Tal cual como el máximo común divisor, po. El mínimo como múltiplo es único también. ¿Cómo estoy seguro yo que es único? Tal como demostramos la unicidad del máximo común divisor. Es una demostración súper simple. Bueno, tú supones que hay dos. Supongamos que A y B tienen dos máximos, perdón, mínimos como múltiplo. Tienen dos MCM. Los vamos a llamar XI. Tienen dos mínimos como múltiplo. Los vamos a anotar aquí. Entonces, por definición, lo que estábamos diciendo, la definición formal, ¿qué decía? Que como XI son múltiplos comunes de A y B, como son múltiplos comunes, ¿se cumple qué, entonces? El A divide al X, el A divide al Y, el B divide al X y el B divide al Y también, ¿no? Son divisibles. El X y el Y son divisibles por A y el B. Porque son múltiplos comunes. Se cumple eso. Y Y luego por definición del MCM por definición del MCM por la parte 2 de la definición de hecho lo voy a anotar por la parte 2 de la definición vamos a tener que el X divide al Y y el Y divide al X también. Sí, porque tienen que ser mínimos. Sí, el X es un múltiplo común. Entonces el Y va a tener que ser más chico que este. Pero a su vez el Y es un múltiplo común entonces el X va a tener que ser más chico. Por lo tanto tienen que ser iguales. Esto implica entonces que son iguales. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, el mínimo común es único. Ya la próxima bueno, ya vamos a terminar. La próxima clase entonces vamos a seguir viendo más propiedades porque esta cosa tiene mucho que decir. Hay muchas propiedades en común. Cómo se calcula de manera eficiente. Cómo se relaciona con el máximo común divisor. Cómo lo relaciona todo con el teorema fundamental de la aritmética. Vamos a ver todo eso ya el día miércoles. Hay hartas propiedades de estos objetos que hay que ver. Ya. No sé. ¿Alguna última pregunta? Porque ya estamos en la hora. ¿Algo que me quiera decir? No, claro. Por mi parte, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ya. Bueno, estamos listos entonces. Que estén muy bien. Nos vemos. Bueno, profe. Chao, que estén bien. Buena semana. Chao, muy bien. Chao.